A ver, pichuelos A ver, déjame ver un momento ¡Ah! Que sí que deja ¡Ah! Sí que deja ¡Chato! Eh, pues me sigue consumiendo lo mismo ¡Hostia! ¡Qué fuerte! ¡Hostia! ¡Qué guay! Ah, pues no sé si se ve mejor Me estoy volviendo loco A ver, que voy a enseñaros a mi amigo Esto es una prueba Este hombre está permitiendo 1440 1440 Y yo creo que tengo Pues no sé si El escalado va a funcionar mejor A él también le sube A ver Hostia, me vuelvo loquísimo A ver, déjame un momento Meterme a... Ahora vamos a hacer una prueba solo ¿Vamos a hacer una prueba solo? ¿Vamos a hacer una prueba solo? ¿Vamos a hacer una prueba solo? hostia, pero si me puedo ir a 440 a ver vamos a ver ahora me vuelvo a unir vale, voy a activar esto a ver si no peta hostia, si le costara... déjame echar un partido a ver juego solo voy a hacer una prueba si lo hace... si lo hace es la bomba a ver hostia a ver, voy a hacer un momento el gandulo así en serio ya se ve no se tengo que mirar esto vale, voy a cortar esto voy a hacer una partida un informal venga va hacemos una prueba a ver si me deja eh, pero es que está consumiendo un once está consumiendo menos, creo muy bueno y si pone 1440 ya no lo sé lo quiero probar lo quiero probar ah, pues no se como se verá, eh pero si está en salida de 1440 de escalada jo pero yo creo que al ordenador ya le va a costar, eh yo lo quiero saber es que es súper raro me deja transmitir en 1440 porque es el escala y este modo es perfecto para hacer la prueba no sé me imagino que se estaba viendo bien o sea, sería mucho, ¿no? vamos a escalar a ese tamaño a ver que más nos va pero yo creo que con el forne se moriría y estos dan ahora 90 llega bien un poco que serían 2K esto, ahora estar metido en 2K quiero después subir a youtube a ver que hace los escalados bueno, yo lo quiero hacer como prueba Alexander, como lo ves, máquina en directo, que estoy haciendo porque hay un amigo mío será, será, será este compañero yo no sé si es este compañero el paturo estoy probando en 1440 pero me parece que es una próxima será muy raro no voy a decir nada no voy a decir nada es que no es que no mi teclado, mi micrófono está aquí escondido no tengo micrófono de estos de pie pero que tengo a unos casos gamer y no los cambios es que me gusta ese sonido al menos que se escuche tan cerrado como mucha gente no se me dice conmigo mierda oye ese no a todo volumen como que a todo volumen a veces te hayas que escuchar bien que está en 192 como como lo ves, se pixela mucho no se pixela va a ver si me sería la bomba ya no hay más no hay más no hay más no hay más pero se ve bien es que ahora te enseño cuando termine esto termino lo que monta el compañero primera cosa tío es que no sé cuánto me está cumpliendo el ordenador no uff no, no voy a reportarlo es que yo normalmente mira, te voy a compartir pantalla que no sé cómo se ve quiero saberlo quiero saber si esto es válido o por el contrario no lo voy a hacer vale mira resolución base después la resolución de salida después tienes la resolución de salida personalizada que cuál es la cuestión que estoy probando pero mmm mmm es que no sé cuánto consume esta creo que va a creo que esta va a lo mejor no, me está consumiendo un 50 un 55 de memoria oye oye voy a probar esto con el Fortnite pero ya se probará si queréis se puede probar mañana pero dudo 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 que esto que esto aguanta mira 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 cpu mira cpu la mente como un lava y se va está está mandando 5.2 y la gráfica está al 43 tiene 20 gigas la gráfica va a sobrar se te lo digo yo la gráfica va a sobrar pero la cpu está al 50% con el ROG es que madre mía está rota por lo que quería hacer la prueba no se como como se ve bueno vale 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 sander yo me voy a ir a dormir que me hace falta voy a revisar ahora que tal se ve mmm pero tu eres el patugo no? o no eres el patugo? es el patuguito ah si que eres que si que eres que estas ahi jijiiji alexander alexander imagino bueno pues oye que si funciona ya termin eh? ya me ataste la transmisión? eh? mami esto es una puñetara burrada bueno eh? compañero y gente puede que quede asi puede que no quede asi si es que va bien me gustaría tenerlo con esta resolución pero creo que el corne no se que toca llevarlo aquí o si no? ya se verá por nada eh? muchas mas gracias y ahora si que la prueba se ha concluido vale venga nos vemos mañana alexander gracias mas mas todón de fuente de luz venga nos vemos mañana hasta luego chau 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 sí chau chau chau